sean bienvenidos a otro nuevo vídeo los detalles del acuerdo al que han llegado pues Shakira y Piqué para dar la mayor seguridad y protección a sus hijos la cantante y el ex futbolista buscan garantizar el bienestar pues de los pequeños en estos pormenores del pacto firmado según hemos sabido Shakira y Gerard Piqué han emitido pues un comunicado donde confirman el pacto alcanzado entre ambas partes por la custodia pues de sus hijos después de las negociaciones mantenidas en los últimos meses en lo relativo al cuidado pues y crianza de los pequeños la cantante colombiana y el ex jugador del barcelona envían pues sobre las cuatro de la tarde de este martes un texto firmado por ambos que reza lo siguiente queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratifica en el juzgado como parte del trámite meramente formal nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección y confiamos en que se respete su intimidad agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños queden puedan continuar también con sus vidas con la privacidad necesaria en un entorno seguro y tranquilo Shakira y Gerard así comunicaron pues la nota publicada pues con apenas seis líneas ha sido pues enviada a los medios por parte de la empresa del ex pudorista cosmos así como por la agencia de la representación del artista en la misma no se especifican los términos del arreglo pero lo que si es 100 o sea si es 100 por ciento seguro es que el artista se mudará pues con milán y sasha a partir pues del 2023 logrando pues así que su ex ceda pues una buena parte de las pretensiones que ella tenía no a día de hoy pues no hay fecha alguna fijada para este cambio de residencia maxime cuando el padre pues de shakira y william este william de me barack sigue pues convalesciente de su último ingreso hospitalario pues a la clínica tecno que se produjo pues el pasado 24 de octubre la artista tal y como hemos sabido pues ni siquiera se ha planteado todavía pues fijaron el día exacto para abandonar la ciudad de condal es decir que aunque se haya asegurado que el cambio de residencia con sus hijos se produciera pues justo después de las fechas navideñas esto es por el momento pues no es así su mudanza por tanto podría darse en enero o en junio cuando acabe pues el curso escolar de sus hijos según vayan desarrollando los acontecimientos en cuanto a los detalles del acuerdo según hemos podido saber un punto muy importante para empezar es que gerard piqué tiene las posibilidades de disfrutar 10 días al mes de sus pequeños cómo se resuelve algo así si los niños estarán viviendo en miami pues la forma que el exjugador desee y pueda en cada momento en virtud de sus compromisos intereses es decir que podría desplazarse a los eeuu para estar allí con ellos y podrá pues traérselo también a españa durante ese periodo para que los niños estén con sus abuelos o viajar pues a sus retoños a otra parte del mundo o simplemente no ejecutar dicha cláusula en un momento dado pues si no puede hacerlo por cualquier motivo se irá viendo cada mes y el abanico pues de opciones es amplio no será pues ni mucho menos el único tiempo del que piqué podrá disfrutar de milán y sasha puesto que también están los periodos vacacionales hablamos de las semanas de descanso que tienen lugar pues a lo largo del curso escolar en los eeuu con acción pues de gracias en noviembre en las navidades y llamado también pues el street bridge de la primavera como los periplos cortos eso será para que gerard piqué esté integrado a sus niños después de cuando hablamos también del verano la temporada estival de repartirá pues entre el jugador y shakira con un mayor porcentaje para él por último en cuanto a la casa familiar en spugles de jobry barcelona donde reside pues shakira con sus hijos es muy posible que se ponga pues a la venta ya que el ex central del barcelona no tiene pues la intención alguna de vivir allí una vez que la vivienda se quede vacía algo compromisible puesto que se ha repuesto que ya ya piqué ha hecho su vida rehecho su vida ya que con otra persona no con su novia clara chía en cualquier pues caso la la decisión de sacarlo al mercado será siempre consejo pues será consensuada entre la expareja ya que ambos son propietarios de la misma tras 12 horas de intensa reunión se lebra pues este lunes ambos resolvieron el principal conflicto que mantenían desde que anunciaron pues su ruptura el pasado junio no el maratoniano encuentro con sus respectivos abogados se produjo pues el que fuera a su domicilio familiar de spugles donde ahora vive pues shakira a la que acudió también piqué aunque el primer momento se informó que estaba pues ausente ya que no se le vio entrar pues a la casa no pero él accedió por otra puerta la intérprete pues de monotonía y te felicito podrá pues empezar una nueva vida lejos de barcelona se asegura pues que el viaje con sus hijos al otro lado del charco se produciría pues cuando termine las fiestas navideñas aunque otras fuentes apuntan que todavía no está decidida la fecha de cuando se van a marchar no lo único que parece seguro es que será el año que viene será entonces cuando shakira y sus niños que tengan pues nueve y siete años establezcan su residencia en miami en la mansión que posee pues allí la cantante este era el mayor punto de fricción ya que piqué no quería pues que milan y shasha se fueran pues tan lejos de la ciudad de condal supone el el facto que tendrá menos oportunidades para verlos y estar con ellos más ahora que goza pues de mucho tiempo de estar libre tras retirarse pues del fútbol en activo el ex defensa pues que le ha decidido finalmente a la petición de su ex aunque podrá viajar a miami siempre que lo vea necesario no y los gastos de su viaje se pagarán pues en cuenta común se trata pues sin duda de una decisión que le ha costado mucho tomar pero por el bien de los pequeños es que está por encima de todo no tanto shakira como gerard piqué estuvieron pues acompañados de sus respectivos legales pilar mani en caso del artista y ramón tamborero pues como defensor del deportista hemos firmado un mutuo acuerdo decía el letrado a la prensa nada más terminar la reunión de madrugada sin querer entrar en los pormenores del documento expresaban porque lo importante es que hemos terminado y estamos contentos por ambas partes se felicita la abogada no es bueno que hayan entrado en un acuerdo a ambas partes por el bien de sus niños no y eso es lo que como padres tienen que velar pues para el bienestar de sus hijos y tamborero dejaba muy claro un mensaje sobre piqué en un principio se pensó que el futbolista no acudió a la cita pero sí se vio las caras con shakira porque despistando a la prensa entraba por el domicilio de sus padres una vez en el interior con catering incluido se produjo la interminable negociación pasadas las doce y media de la noche veíamos las primeras imágenes de piqué saliendo por el mismo lugar por el que había entrado bueno esto todo ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y dale like y comparte mi vídeo nos vemos hasta la próxima